vale chicos pues vamos por esas fichas de temporada nos toca una partida contra nuestro amigo Kadect vale pues nada chicos vamos a ver si podemos el día de hoy para sacar las valiosísimas fichas de temporada vale vamos a exterminar ahí esperanza de fuego y vale nuestra compita trae mortero carnal traemos el poderosísimo cañonero y vale vamos a ir aguantando carnal ya va a tener mortero así que nosotros vamos a proceder vale llega poderosísimo Shwekpa para defender como debe de y todavía pega un chingazo a nuestro apá vale vamos a proceder a ir con Prince y God carnal a ver que nos tira nuestro apá vale caballero contra mega caballero pero caballero evo carnal mira vamos a ver como sale esta vaina vamos a ver como sale ok ese globito si o si va a conectar algo bien carnal vale excelente daño de ese globeiro papá aguantamos minero para exterminar a ese lanzafuego de una vez y excelente conectación carnal 30 segunditos únicamente y caballero va a proceder a ser exterminado papu vale último último combo pa pero ya esta partida ya es nuestra carnal excelente minor control para llevarnos la partida muy buena partida de nuestro amigo o amiga cadet crack chau si pa fichas de temporada con un minor control globeiro chau chau